Con ritos originales del siglo XVI, el Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia celebró la octava del Corpus. El patriarca acogió así los tradicionales cantos de vísperas en gregoriano y de completas polifónicas a ocho voces. A continuación, la custodia del patriarca recorrió el claustro del colegio en procesión. Durante el recorrido, ocho niños del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia interpretaron danzas tradicionales del siglo XVII, recuperadas hace cuatro años después de su desaparición en 1816. Al final del recorrido, la custodia regresó a la capilla donde se cantaron las letanías compuestas por el compositor valenciano Juan Bautista Comes en el siglo XVII. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!